Nuestra próxima interpretación se titula No te importe saber. Es del compositor cubano René Tusset. No comprendo, me dices ¿Cómo es que sientes Ese amor tan demente Solo por mí No concibes que pueda quererte Con todas las fuerzas de mi alma Porque tengo Un pasado No es que quiera decir que tú has sido El único amor para mí Ni que el beso que aún siento ardiente Ha sido el primero Solo sé que en la vida es preciso Saber esperar y callar Para al fin alcanzar Lo que siempre anhelo el corazón No te importe saber Que mi boca Besará otra boca una vez Pues no hay huellas Ni existen recuerdos Que no borres tú Tu cariño Me ha traído un algo Un no sé qué Que no deja Que mis ojos miren Más Que hacia ti Buenas tardes Querida gente Querida familia Una vez más estamos aquí reunidos con los artistas de gala Con sorpresas Con alguna información que otra Para entretenerlos durante esta terrible pandemia que seguimos pasando Pero básicamente para que conozcan a toda esa gente tan maravillosa que hay detrás de nuestro escenario que ustedes tal vez no conocen Aquí tenemos Yo casi diría que es la creme de la creme de Washington DC Y de gala por supuesto Tenemos a nada menos que a la pianista Excelente pianista Mari Paz Que es todo un tesoro Es un tesoro de la ciudad Como yo le digo a ella siempre Por todas las experiencias El conocimiento que tiene en la música cubana Mexicana Y de una particular era Que es tan rica Y que ha sabido desparramar Y dar a quien se le acerca a ella Y los artistas Uno de los grandes artistas Que ha agarrado ese material muy inteligente Y de una manera maravillosa Es nada menos que Ana Mer Castrello Una cantante de nuestra ciudad Y una gran artista de gala por supuesto Que también está con nosotros Hola Mari Y hola Ana Mer ¿Cómo están? Hola Muy contentas de estar contigo Me encantó la canción que acabamos de escuchar ¿Cómo es que se llama Mari? No te importe saber No te importe saber De René Tusset Y se escribió en el año 1939 Y fíjate que linda que está Que linda que está Y cómo la canta Ana Mer Gracias La siento muy muy fuerte en mi corazón Sí, me encanta esa canción ¿Por qué? Y tengo una anécdota Tengo una anécdota Fui Cuando me la aprendí Mari estaba viviendo en otro sitio Diferente a donde vive ahora Pero llamamos por teléfono a René Tusset A su casa en Florida Y le canté la canción por teléfono Fue un momento bien emotivo Bien bonito Qué lindo Qué bello de él Y qué compositor Mari, por Dios Excelente Uno de los mejores Y fue de los más Más tempranos Vamos a decir Expresionista del feeling Que como tú sabes Ha sido un movimiento Dentro del bolero moderno Que ya músicos más educados Musicalmente Con la influencia del jazz De los impresionistas Toda una serie de movimientos Que hicieron la creación De no el ritmo típico cubano Del bolero Chum, 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 chum Y entonces fue libre Una cosa de más bien De diálogo entre el intérprete Y el acompañante Ya claro que sí Fíjense cómo habla Con qué seguridad Y esta mujer así Como la ven tan simple Pero tan bella Se te ve muy bien también ¿Eh, Mari? ¿Cómo puede hablar De personalidades Con la sencillez Que habla Como si fuera cualquier cosa Te habla de Chucho Valdés Como si fuera El chico de la esquina Que le dijo Hola, qué tal, cómo está Desde niños Hemos estado Y que hemos crecido juntos Asistiendo Tú sabes Mi tío Rodrigo Prat Era uno de los grandes Compositores clásicos cubanos Y Bebo Valdés El papá de Chucho Era el pianista Del Teatro Martí Así que nos llevaban A los ensayos Y desde entonces Hemos corrido Entre todas las lunetas Y chear Muchas cosas Sí, de verdad Hablamos de estar en ensayos Y todo Pero aprendimos Y creamos Una maravillosa amistad Luego Ya de grandes Pues hemos Hecho tours Con Madame Josephine Baker En Cuba Y la orquesta Del teatro musical Y aquí Lo hemos visto Todas las veces Que viene Nosotros tuvimos En la época De los noventas Mil novecientos noventas Una serie De espectáculos Que tenían que ver Por alguna razón Con Cuba Con la cultura cubana Con la música cubana Mexicana Y Maripaz Yo Anamer Por supuesto Y muchos otros artistas Creamos una serie De espectáculos Como Raíces cubana Uno Raíces cubana Dos Esa famosa Famosa Producción Que tú dirigiste Musicalmente Y que fue Prácticamente tuya México Noches bohemias Mari ¿Te acuerdas? Gracias En el año 2004 Es decir Cosas que realmente Estábamos descubriendo Al público De Washington Todo un tesoro Que no conocíamos Y muy seriamente Presentado Anamer Tus canciones Bueno Tienen que saber Que Anamer Tiene todo un background Muy importante Como cantante lírica También Y zarzuela Óperas Sí Bueno Yo empecé Como cantante De música popular Pero cuando llegué Aquí a los Estados Unidos Seguí mis estudios Con ópera Y he cantado Ópera y zarzuela Aquí como mencionas Y estoy cantando Ahora con el En el Kennedy Center Con el Washington National Opera Y he cantado zarzuela Con el In Series Con zarzuela D.C. Con el Teatro Lírico De D.C. Que es de Marco Campos O César Zin Carla Hübner Ahora Tim Nelson Con el In Series Y ustedes Definitivamente Gala Sí Y eso es lo bueno Y que has hecho también Teatro ¿Te acuerdas que Hicimos una visita Inoportuna de Copi Me acuerdo Sí La reina morte Y la reina de la muerte Eso me Y aquella Aquella famosa comida Musical que hicimos Del Bola ¿Te acuerdas Mari? Sí también No Mari no participó En lo del Bola Acuérdate No Pero sí Participaste En En el del Lara El Lara sí El Lara sí El Lara sí Exactamente Pero en el Bola Me ayudaste también A definir canciones Y todo ese tipo de cosas Me parece No No me gustó El libreto del Bola Ah Claro Era de Era de Bola Como tú sabes Fue casi Mi familia Mi tío Desde que yo nací Lo veía continuamente En mi casa Y no me gustó Y no me gustó Porque me parecía Que no Era representativo De la vida Que él llevó Es que se dijeron Un poquito Unos detalles Que estaban escondidos Claro Exacto Exacto Era Quizás la época Claro Pero eso es lo que yo recuerdo Entonces A mí me dolió mucho Porque era Tú sabes Una época Donde Se respetaba Los choices De cada persona Y no me gustó Que los sacaran Al público Como familia Eso no Me lo perdí Porque si no Yo hubiera participado Participado Pero sin embargo En el Lara Eso fue tremendo Fue espectacular Muy bueno Muy bueno En Lara Fue fantástico Y por supuesto En las noches bohemias De Bohemian Nights Como le llamábamos En inglés Sí Muy lindo Que lo hicimos En el Instituto Cultural Mexicano Mexicano Exactamente En el Instituto Y mano Pantalla Estuvo maravilloso De cantinero Bartender Y haciendo Los monólogos Maravilloso Para mí Es uno De los Mis preferidos Son Noches bohemias Creo que el primero El Lara El segundo Y La raíz 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 Me imaginé Claro Bueno ¿Qué proyectos tienes? ¿En qué andas metida últimamente? Ya sé que Bueno, ahora sí Ahora todo está en línea Claro Así que Sí Bueno, he hecho unos proyectos De Marian Anderson Haciendo como si fuera Marian Anderson Para el Smithsonian He hecho unos proyectos Bien interesantes Porque tienen que ver Con la historia Y entonces También he hecho Con la La directora rusa Katerina Soborova Unos Proyectos de canto Con Con un grupo Con su grupo De Belcantanti Y también siguen Ustedes reuniéndose Con Mari Y con toda la La crema De Sí, vienen más proyectos Cantantes de aquí Con Alex Alburqueque Hice un Recital A través de La Inseries Que fue muy gustado Muy celebrado Y además Ha sido Fabuloso Por lo menos Tener Algo De la música Que te Te mantenga Viva Por lo menos Para mí Eso es Me alegraba Muchísimo Por cosas de salud Que he pasado Últimamente Pero Tocar el piano Puedo estar O Sele te lo puede decir Horas En el piano Sentada Sin problema Ninguno Seguro Sin problema Ninguno Pero si voy a la cocina A preparar Algo de comida Enseguida Empiezan Los dolores Así que Tocar el piano Es la mejor Medicina Del alma Y es lo mejor Que puedes hacer Y es Fantástico Como lo haces Señores queridos Gente de gala Tenemos que terminarlo Ya Es un momentito Que hemos tenido Apenas con familia Pero que valioso ¿Verdad? Muchísimas gracias Y hasta pronto Queridos amigos Que hemos tenido Apenas con familia Tenemos que ir Apenas con familia